Si llega a 100 likes, en tiempo determinado, cualquier tiempo, hasta que termine el año, este video voy a sacar otra parte. Pero literal, no va a llegar, así que... Tipo, este video no va a superar las 3 citas fisitas. Hola a todos, sean bienvenidos a una apuesta perdida más. No tengo suerte con las apuestas, y... El video que subí, dije que no llegaría a las 3 citas fisitas. Yo con las 1000. Y que si no habían 100 likes antes de terminar el año, no volvería a hacer otro de estos videos. Yo voy a 100 likes antes de terminar el año. Hoy estoy para hacer la nueva sección de jugando a niveles recientes. Sin nada más que decir, vamos allá. Que pro... Dos zonas, ok. Si pierdo... Enseño mi cara. Si pierdo... Enseño mi cara ahora. Pero si gano en este último intento... Si me completo el nivel en este último intento... Dos... En este último intento dos... No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, apuestas son apuestas, ¿no? Tengo que señar mi cara. Ok, muy bien He terminado Voy a enseñar mi cara Enseñé mi cara en video Yo siempre cumplo mis apuestas Ok ¿Eso fue cerrado? ¿Eso fue cerradillo? Eso fue cerrado No sé, es lo que yo Interpreto No, no, ese no es el reto Mi primer nivel Steven el fan Mi cara cuando salga la 2.2 Ok Si no me lo paso en dos intentos Le voy a decir Que su primer nivel es horrible Y que Es guitar fan Le voy a enviar un mensaje No se lo voy a enviar un mensaje Mirad Si no me paso Este es la yota La primera Le regalo mi canal a Vertier Le hablo por Discord Y le regalo mi canal Vamos, vamos Lo tengo que pasar Si no es broma Le voy a hablar a Vertier Y le regalo mi canal a Vertier Caca de burro Ok Zodiac es caca de burro Para guitar ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Y las menores? ¿Y las menores de edad? ¿Oye esto no era para guitar? ¿Y las niñas? En ese momento Zed sintió el verdadero terror ¿El papá Pedro Tris? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo? El papá de Pedro fue a comprar cigarros Si no volvió Buenos challenge A ver, a ver, a ver Ah, qué loco Se está separando como los padres de Pedro Se separa como los padres de Pedro Se separan como los padres de Pedro ¿Qué? ¿Qué me va a...? Dijo que iba a dar algo para jugar con ellos Reto guitar Nooo Cada vez que pierdo o gane voy a poner una Reacción de Por cada vez que pierdo o gane en un nivel para quitar ahora Desde ahora en este nivel de residentes voy a poner una reacción Bueno, creo que ya se entendió Debo dejar de morir o si no Ya es mucho, de verdad No quiero saturarlos de reacciones de Del coqueteo niña de 14 años Saludos guitar No, 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 no Tengo miniatura, chavales, tengo miniatura Nooo Ay, qué es esto Tengo miniatura Pero por qué ¿Qué quiere pasar? Se está muriendo Ayúdame Ayúdame ¿Qué pasa? Ah Literalmente Esto no está editado Esto es literalmente Esto es real Está hecho en el editor No tengo idea de cómo No me caso No me caso de jugarlo Hoy es un día especial Voy a hacer el llamado La nueva meta de likes Para que salga jugando a niveles recientes Tres Como sé que este video no va a tener mucho Tengo una predicción Siento que este video no va a llegar a los 100 likes en muchísimo tiempo Y por ende no va a haber videos así en muchísimo tiempo de niveles recientes Algo me dice que no va a tener la misma repercusión que el de antes Si hay una meta de 100 likes Si llegan a los 100 likes Antes De fin de año Nada, estoy loco Si llegan a los 100 likes Antes De fin Antes de inicios de marzo Saco tercera parte De jugando a niveles recientes Estás desuscrito para ver la tercera parte Y si te ha gustado Obviamente Puedes dejar un like No puedo hacer nada más que agradecerte Por llegar hasta esta parte del video Y Voy a hacer Lo básico obviamente Publicitar algunos sectores En los que yo Andaré haciendo publicaciones De vez en cuando Si quieres puedes seguirme en Twitch Instagram Instagram no es No tengo Lo borré Historias Nada Puedes seguirme en Twitter Twitch Mi canal secundario Donde subo clips Y también suscribirte a este canal Para ver la tercera parte Como ya he dicho No voy a molestar con esto Así que Todos los links Van a estar en la descripción Y Sin nada más que decir Dale like Comenta Que siempre veré todos los comentarios Y Sin nada más que decir Ahora si Yo soy Ranger HD Y me despido Adiós No voy aOL Y No voy aOL No me No voy aOL No voy aOL ¡Gracias!